Bueno, el proyecto Mundo Rural, pues es un proyecto que tiene un propósito muy... que yo creo que es muy importante en términos del valor y el peso que tiene la población campesina a nivel nacional, porque el propósito del proyecto es fortalecer procesos de desarrollo campesino. El proyecto no lo dice, por ejemplo, yo lo leo de esta manera y es que realmente lo que está apoyando no son simplemente procesos de desarrollo campesino, sino procesos de resistencia campesina. Resistencia en el sentido, sobre todo en esta zona del norte del Cauca donde estamos. En el sentido de brindarle una alternativa a la población campesina en medio de todas estas grandes plantaciones de monocultivo de la caña o de otros monocultivos en el territorio nacional. El monocultivo de alguna manera lo que hace es privarlo de campesinar. Simplemente nos da a obreros campesinos, pero nos priva de campesinado, que es mucho más importante. Entonces, en ese sentido me parece que esa es la importancia a la que yo le doy al proyecto. Sí, son procesos de desarrollo campesino, pero en última yo lo veo como fortalecer procesos de resistencia campesina. Bueno, pues básicamente la estrategia es brindar fortalecimiento a través de nuevas tecnologías. Hay una cosa que está pasando con los campesinos y es que, o con el campesinado general. Los campesinos mayores se quedan al margen de todo el desarrollo tecnológico y toda la innovación de medios de comunicación alternativos. Ellos se quedan al margen. ¿Por qué? Porque no crecieron, como decía hace un rato un profesor, en toda esta onda de la cibernética y todo lo del internet y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan al margen, se pierden de alternativas que podrían serle útiles, ya sea como lo que estamos promocionando nosotros, alternativas para mejorar procesos productivos, convocatorias para poder mejorar su capacidad para producir, nuevos cultivos, qué sé yo. Desarrollos que no se enteran porque navegan siempre por la red. Ya no es a través de un periódico que nos llega cada fin de semana, no lo vemos en la televisión, los medios un poco están hablando de alternativas para el campesinado en términos de producción. Entonces, no están a disposición de esta gente. Y esta gente, pues se está muriendo. Es decir, no hay un relevo generacional y ese es el otro problema. ¿Qué pasa con el campesinado? Los mayores no se vinculan a estas tecnologías, se pierden de sus conocimientos que están a disposición de ellos y los jóvenes, sus hijos, sus nietos, no quieren ser campesinos. Porque hay una valoración peyorativa e incluso negativa de ser campesinos. Se creyeron el cuento de que ser un campesino, un campechano, un montañero, era malo. Ellos quieren ser niños jóvenes de ciudad y quieren tener otras alternativas totalmente distintas. Y a la postre, pues nos estamos creando sus campesinos. Eso es lo que es claro. Ese fortalecimiento de nuestras tecnologías es muy interesante porque, bueno, tiene este proceso de apatia social y tal, que volver a acercar a gente de 30, 40, 50 años a estas tecnologías para ver que hay un mundo de oportunidades allí que no conocían. Entonces, eso me parece interesante. Hay una posición generalizada y es que ellos reconocen que Internet es claro. Entonces, por ahí uno entra con facilidad. Que el Internet está en el futuro, que los sistemas están en el futuro, que allí están las cosas. Entonces, eso les llama la atención. Entonces, esa idea generalizada, ellos juegan con esa idea, entonces se vinculan y les parece interesante y chavar. Pero una vez empiezan a cacharrar en Internet, en los sistemas, eso es difícil. Porque ahí hay un golpe. Hay un golpe muy fuerte porque no... porque no tienen las más mínimas herramientas para interactuar con ese entorno. Entonces, mucha gente desertó del proceso porque Internet es lo cual. Realmente fue un golpe que en vez de ser un beneficio, tal, 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 se convirtió en un estrés y dijeron no, 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 no más. Pero otros, pues, que tenían otro nivel. Y por ejemplo, eso pasó mucho con los campesinos mayores, con la gente muy mayor. que dijeron yo me he venido, yo me he venido, fue todo el entusiasmo inicialmente, pero no renunciaron, porque esto se convirtió en un agobio para ellos. Los otros, hay un grupo de personas que son docentes que dicen, no, esto tengo que aprenderlo sí o sí, o sea, es que no hay escapatoria, tengo que hacerlo. Entonces ellos están ahí. La gente joven, yo estoy hablando de gente entre 30 y los chiquitos que vienen a veces de 17, con los que estamos viendo allí, ellos sí están ahí metidos y hacen el esfuerzo y tal. Con ellos ha sido más fácil. Pero ha sido difícil, ha sido difícil. Gente que nunca la había tomado su computador, que no sabe ni siquiera cómo se prende. Yo le comentaba a alguien la analogía, la comparación de lo que ACPO hizo allá en los 40 a lo que hizo ahora. No es lo mismo llevar un radio, enseñarle a la gente cómo se prende, decirles que esta es la emisora, el dial, y siéntense a escuchar programas radiales, que hay educación virtual, pero radial, a decirles, ok, prende el estabilizador, prende la pantalla, prende primero la pantalla y luego el monitor. Y esto tiene estas cositas para moverse, que el mouse, que el teclado, que no saben escribir, ni siquiera saben escribir a máquina. Ahora, pues, con un teclado, eso fue duro, fue duro, fue duro. Fue duro y ahí yo creo que si uno les pregunta a su natura es cómo funciona todo el equipo, patinan. Saben cómo funciona tal, pero no saben utilizar, pero no tienen los conocimientos todavía. Yo creo que hay una gran dificultad ahí, es la conectividad, la conectividad y el acceso a equipos. De hecho, fue, en mi caso particular, dentro del área que me correspondió, fue difícil encontrar de primera mano salas con equipos. Luego, salas con equipos, conectarse a internet, fue más duro todavía. Entonces, esa ha sido una dificultad, no hay en el territorio rural ese tipo de salas. Y si encontramos salas, por ejemplo, encontramos salas muy pequeñas. Lo que ofrece el gobierno nacional son los puntos vive digital, que tienen 30 computadores, que son súper bien administrados y tal, están en el casco urbano, y desplazarse de aquí, por ejemplo, de aquí, de Barragán, en el caso concreto, a el casco urbano Huachenec, donde no hay ese punto digital. Es decir, el más cercano está aquí en Puerto Tejado. Realmente. Pues son cuatro mil pesos de traslado, solo de ir. Entonces, son ocho mil pesos sin devolver. Para una persona, los ingresos no llegan a la mitad de salario mínimo. Cuesta. Se devuelve un agujero de sopronía muy grande. Entonces, esa es una gran dificultad. Que no hay una infraestructura. ¿Por qué? Porque los puntos vive digital son los chéveres, los grandes, los que están con 30 equipos en los casco urbano. En las veredas, si mucho tenemos puntos, los más grandes tienen siete computadores. Entonces, ahí hay una limitante. Yo creo que esa es una gran limitante. Porque de disposición de la gente. La gente está interesada, la gente quiere. La gente ve que son alternativas. Y ve que aprende cosas y que es una herramienta útil. Al comienzo aprende cosas. Sí, pero después ve que, hey, esto sirve para esto. Yo aquí puedo poner cosas que valen la pena. Que la gente sepa. Entonces, chévere. Bueno, la conectividad es muy humana. La verdad es que no tenemos la velocidad que uno quisiera. Y no podemos conectar todos los equipos que uno quisiera. Yo diría que, a través de modems, es una salida, pero es muy costoso. Es muy costoso. O sea, requiere una infraestructura que, no sé si la soporta un proyecto como este. O el proyecto podría reformularse pensando en esa conectividad. Yo creo que el Estado está en capacidad de hacerlo. O sea, la conectividad del Estado la puede garantizar en este momento. Con todo este servicio de los que manejan los celulares.